El día que hoy nos encontramos en la más aguda reversión neoliberal. Esto es México, a diferencia de la mayor parte de los países de América Latina, no ha logrado romper, no ha logrado separarse de estos controles del neoliberalismo. Hemos sido mucho más lentos en esta recuperación y hoy estamos nuevamente en condiciones de retroceso con la caída del precio del petróleo, del que el país depende en muy alto grado. El petróleo en México aporta más de la tercera parte de los recursos fiscales. Y en estas condiciones, la caída del petróleo, la declinación de la producción, a la que no se le ha puesto atención por parte del gobierno, ha llevado a que en estos momentos se estén dando recortes a los presupuestos aprobados para ejercerse en este año y estamos esperando en estos días un segundo recorte muy grave, muy grave para las condiciones sociales del país. Esta situación política, social, ha llevado también a un crecimiento, a una extensión de la violencia por todo el país, al enfrentamiento entre los grupos delincuenciales, principalmente aquellos ligados al narcotráfico, miles de muertos y desaparecidos en los últimos 15 años, 43 estudiantes de una normal, de la normal de Ayotzinapa, que el gobierno no ha podido, no ha tenido la capacidad o no ha tenido la responsabilidad o el valor para dar cuenta de qué es lo que efectivamente sucedió y menos para presentar con vida, que es una exigencia nacional y una exigencia internacional, a estos 43 desaparecidos. Quiero felicitar al gobierno argentino que ha tomado esta iniciativa y ha tomado la aposta de llamarle nada más ni nada menos que un foro por la emancipación, hacía tiempo que no escuchábamos esta palabra, emancipación e igualdad, para que nunca falten. Y felicitar a los jóvenes, a los miles de jóvenes que están encaramados en el techo hasta el piso y que están sedientos y ávidos de nuevas ideas emancipatorias, de nuevos discursos, de nuevas prácticas, de nuevas maneras de hacer política. Muchos pensaron que con la implantación del modelo neoliberal, pues el capitalismo se iba a disparar. Y nosotros hemos visto recientemente de estos 15 años hacia atrás que eso no es precisamente lo que no ha ocurrido, que la utopía no se ha muerto, como tampoco podría decir uno que el capitalismo ha desaparecido. Y pienso que mucho de lo que está aconteciendo recientemente con golpes de Estado de frente, como los que ocurrieron en Paraguay, en Honduras, o golpes blancos, como el que está ocurriendo precisamente tanto en Salvador, con una reforma al sistema electoral en medio de unas elecciones, o lo que se viene dando aquí en Argentina, pues son una demostración clara de lo que para nosotros embarga una inmensa tarea que tiene que ir de la mano precisamente de todos esos procesos continentales que se han venido dando, que son importantes, que tienen similitudes, pero que tienen diferencias también en las dinámicas propias de cada uno de nuestros países. ¡Gracias!